Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy OMSO74 y el día de hoy tenemos una noticia emocionante para todos los fans de Mycrack. El popular youtuber y autor del libro, Mycrack, estará realizando una gira de firma para su último lanzamiento de sus libros. Prepárense para descubrir la fecha y no perderte esta increíble oportunidad de conocer a Mycrack en persona. Y como ya estamos a unos días de que sea la primera firma del libro, les voy a presentar la siguiente fecha. ¡Vamos a ello! Primera fecha sería en la Feria del Libro de Madrid. Este sábado 10 de junio de 5 y media a 9 de la noche estará en Carpa La Rosaleda, altura KZ249. Por si acaso, tomad muy en cuenta que se entregarán solo 250 números por orden de llegada. O sea, las primeras 250 personas que estén ahí podrán conocer a Mycrack. Así que apresúrate y sé uno de los primeros en la Feria del Libro de Madrid. Siguiente fecha. Por otro lado, tenemos firma del libro en Andorra. Este viernes 16 de junio a las 6 de la tarde en Fenac... Pirenés. Es que no, no, no sé el idioma. Carrer San Jordi. Igual se lo dejo acá en pantalla para que puedan verlo. Donde en este caso a las primeras 200 personas que lleguen podrán conocer a Mycrack. Así que chicos, apresúrense. Y no olvidéis su libro para que Mycrack se lo firme y se tome una foto con él. Estas son las fechas iniciales, pero asegúrate de estar atento a las redes sociales de Mycrack para obtener actualizaciones sobre nuevas fechas y ubicación. O también en mis redes sociales o acá en el canal de fans. Así que estar atento. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós, muy buena.